¿Qué es la Personería Distrital de Medellín? El Ministerio Público es inminente hacer valer el derecho fundamental a la vida y la salud de todas las personas que están recluidas en el Distrito de Medellín, ya que todas ellas son iguales ante la ley y merecen igual protección de los órganos de justicia. El Ministerio Público es inminente hacer valer el derecho fundamental a la ley y merecen iguales ante la ley y merecen iguales ante la ley y merecen iguales ante la ley. El Ministerio Público es inminente hacer valer el derecho fundamental a la ley y merecen iguales ante la ley y merecen iguales ante la ley y merecen iguales ante la ley.